Sí, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y buen inicio de semana. Comenzamos la semana, pero con un día maravilloso, espectacular, despejado en lo que es la antesala de las fiestas patrias. Y mira, esta es la imagen en vivo y en directo de nuestro colega Gabriel Burgos. Así como era en el centro de Temuco, este es el escenario en la Feria Pinto. Mucha, muchísima gente, quizás muchos adelantándose a lo que van a ser las festividades del 18 de septiembre. Paseando no sabemos, pero sí hay bastante gente y preocupa, considerando las últimas cifras. Al menos durante estos últimos tres días, el reporte de la Ceremi de Salud indica que son cerca de 200 nuevos casos los que se han confirmado. Recordar que el reporte se entrega el día de hoy, corresponde a los contagiados confirmados hasta el día de ayer. Así es. Entonces estamos hablando de que entre el viernes, sábado y domingo hubo cerca de 200 nuevos contagios de coronavirus en la región de la Arauquenía. Cifra preocupante, considerando Miguel Ángel que estábamos súper bien. Íbamos, pero como se dice, espectacular. Y nos vemos, íbamos como avión, dijo. Íbamos como avión y llegan estos números que de alguna u otra manera nos dicen, algo están haciendo mal. Algo, algo está pasando. La gente al parecer no está tomando conciencia. Sí, Miguel Ángel. Mire, el uso de la mascarilla, en su mayoría la gente solo se tapa la boca. Yo pensé que era la excepción, pero uno comienza a mirar y de verdad la gente no está usando bien la mascarilla. Mejor no usarla en esa condición, si se tapa solamente la boca. Sí, miren. Hay problemas ahí, hay problemas que nos llevan a pensar que se tiene que enfatizar más la campaña de información de cómo usar la mascarilla. Ahí hay un señor que está al lado suyo, a mano izquierda. Ahí estaba él con su mascarilla solo en la boca. Sí, mira, y hemos sido testigos también de niños que pasan incluso sin mascarilla. Entonces es un tema preocupante. Los niños también son foco, pueden ser foco. O incluso pueden tener síntomas mucho peores a los de un adulto. Entonces el ver esas imágenes donde pasan niños en coches o caminando sin mascarillas también es un tema a considerar. La gente se relaja, la gente se relajó. Y estamos viendo los resultados, ¿no? Aumentan los contagios en la ciudad de Lonquimay. Incluso el alcalde solicitó a la Ceremi de Transporte que debido al explosivo aumento de contagios se suspendieran los viajes rurales. Precisamente para prevenir que la gente salga durante este fin de semana y llegue de otras comunas hasta Lonquimay. Entonces es una situación preocupante. Mira, vamos a ver si podemos conversar con alguien para... El amigo de los plátanos. Sí, por lo mismo te digo, hay un relajo masivo y hay un relajo en la gente que nos puede costar, nos puede costar, claro, más que retroceder... Sí, y Miguel Ángel, más que retroceder en el tema del paso a paso esto significa que quizás un hijo, un primo, un hermano puede contagiarse de coronavirus y estar grave en el hospital. Entonces va más allá de seguir avanzando en el paso a paso y llegar a una fase 5. Esto involucra la salud de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros familiares y es complicado. Y mire, vamos a conversar aquí con el caballero porque ellos son quienes están todos los días acá. Si yo no me voy a estos minutos... Mira, aquí viene el hombre de los tomates. Y de los plátanos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas. Sí, bueno, aparte de la oferta, le pregunto por cómo ha visto usted estos últimos días la gente. Está más relajada, por producto de las cifras que nos decían en su minuto. Vamos bien, vamos bien encaminados. ¿Cómo lo ve ahora? ¿De qué me pregunto usted? El coronavirus. Ah, no, pues lo que pasa es que el coronavirus... Usted sabe que mientras no se encuentre la vacuna, el coronavirus va a asistir ahí, va a estar siempre ahí. Entonces, obviamente que la gente tiene que cuidarse. Pero aquí se ve, usted ve, hay mucha gente de repente aglomerada, innecesariamente. Entonces veo como que, no sé, yo veo que de repente, hasta la autoridad de repente como que yo... Mi opinión, ¿ya? Como que las culpo un poquito porque de repente dejan como que esto fluya. ¿Me entiende usted? No encontrándose aún el medicamento exacto para la enfermedad. ¿Ya? Entonces, es como obvio que la gente como que se desordena, ¿ya? Sale a hacer sus cosas. Pero de repente no, o sea, no guarda la distancia correspondiente. ¿Hay un relajo en la gente? ¿Se relajó la gente? Sí, la gente está relajada. Está relajada y ahora está como un poquito complicado, ¿sabes? Porque el tema del cordón sanitario para las fiestas patrias, entre paréntesis, fiestas patrias, ¿ya? Y eso, creo que la gente está demasiado relajada, diría yo, con respecto a esto. Por lo mismo, porque habría un restaurante, en el centro las tiendas todas abiertas, ¿me entiende usted? Bueno, obviamente que todo el mundo tiene que trabajar, ¿ya? Estamos totalmente de acuerdo. Pero aún así la gente, como le digo, como que se olvidó un poquito del tema del coronavirus. ¿Qué te entiende? Muy bien, señor, le agradecemos. Muchas gracias. Vale, vale. Sí, Miguel Ángel. Le encuentro toda la razón a esta señora. Y creo que efectivamente las autoridades no han tenido la eficiencia, la capacidad de hacer una fiscalización, un trabajo, incluso de informar más adecuadamente. Yo, a ver si encuentra otro locatario ahí de la Feria Pinto y le pregunta si es que ha visto carabineros, yo sé que ha visto militares por estos días fiscalizando el protocolo COVID. Sí, vamos a acercarnos por acá, acá hay una persona que nos levantó la mano, a ver si quiere conversar con nosotros. A ver, aquí. Mira, nosotros hace un par de minutos vimos a un carabinero. Pero vamos a ver si efectivamente, como dices tú, están realizando los protocolos. ¿Puedo conversar con nosotros un minuto? No quiere. Aquí la señorita, a ver. Con todo gusto. ¿Lo molesta un minuto? ¿Puedo conversar con usted? No, tampoco quiere ahora. Pero como te digo yo, cuando comenzamos el contacto, vimos solo un carabinero, efectivos militares, por acá, por el sector no se han visto, pero sí lo que se ha visto es harta gente. Mucha gente y como mostramos, ¿cierto? En las imágenes de nuestro colega Gabriel Burgos, varias personas. Sin usar mascarilla o usándola de manera incorrecta, sin taparse la nariz. Y esto preocupa en la antesala de un fin de semana largo, donde muchos, a pesar, ¿cierto? De que se diga que evitar las reuniones familiares, muchos van a reunirse con su familia durante estos días, al menos acá en Temuco y Padre de las Casas. Miguel Ángel. Incluso el amigo de los anticuchos ahí, con la mascarilla mal puesta, hay poco interés en colaborar. Y la verdad es que, claro, yo cuando digo si hay carabineros o hay militares, no puede haber un carabinero o un militar por cada temoquense. Lo que nosotros tenemos que aportar es el esfuerzo de protegernos. Nos protegemos nosotros, nuestra familia, protegemos al vecino. Ese es el concepto que debemos entender. Si en esto lo otro es estar pensando en que va a venir la fiscalización, vamos a tener que pagar una multa. Pero eso, la verdad, la historia lo ha mostrado que no tiene mucho resultado ni efecto cuando queremos un objetivo, como es ahora que la gente colabora. Fíjense que nos vamos con una sensación bastante preocupante de nuestra Feria Pinto. Ellos fueron los primeros que asumieron en cuarentena de una muy buena manera, pero hoy día creo que se están relajando al igual que sus clientes. Mire, ahí vemos uno, dos sin la mascarilla o ubicada donde no tiene que utilizarse. Sí, y lo decías tú, Miguel Ángel, y también es muy válido lo que decía el locatario, que entrevistamos anteriormente, quizás una autocrítica también a las autoridades que de alguna u otra manera han permitido o han dado esa sensación de una cierta libertad que ha generado que la gente se relaje, se relaje bastante. Y tampoco podemos pedir que exista un carabinero por persona para andar con el palo, diciendo, oiga, póngase la mascarilla, ocúpela bien, la dese constantemente a las manos. Esto parte por uno y termina también por una actitud personal de cuidado, de protegerse no solamente en lo personal, valga la redundancia, sino que también proteger a los demás. Gracias.